El desabasto de combustible en Michoacán se está resolviendo, aseguró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado por las causas de la escasez de gasolina en la capital michoacana. Solo advirtió la falta de transporte en todo el país. Nos pareció raro que fue aquí donde se padeció de desabasto. Afortunadamente ya se está resolviendo, normalizando el abasto de combustibles. No puedo yo adelantar nada sobre las causas. Hay que tomar en cuenta que se necesita transportar bastante combustible. Se requieren alrededor de 3 mil, 4 mil pipas para distribuir las gasolinas en México. Entonces a veces hacen falta las pistas, el transporte. Recordó, siguen investigaciones internas en Pemex y externas sobre el robo de gasolina. En 20 días de iniciado el plan en contra de este delito, han bajado drásticamente las estadísticas. Lo que sí es un hecho es de que a partir del inicio del plan para evitar el robo de combustible, el huachico león se redujo el robo de gasolina porque se estaban robando hasta más de mil pipas diarias. ¿Y ahora cuántas? Ayer, solo 50. ¿50 pipas? O sea, sí. ¿Pipas? O sea, 50 pipas. Insistió en que no habrá tolerancia para la corrupción dentro de petróleos mexicanos, sobre todo porque el robo interno era más grande que el de afuera, con el llamado huachicol. En distintas partes es que son dos tipos de robo, lo que tiene que ver con lo que se tolera adentro del Pemex, que fue lo que se terminó, se acabó la tolerancia, se acabó la corrupción adentro y el robo afuera, el llamado huachicol, la ordeña de los ductos. Lo cierto es que es más grande o era más grande el robo adentro que en la ordeña de los ductos. Morelia cumplió el martes pasado una semana de desabasto de gasolina tanto Magna como Premium. Las pipas llegan a cuenta gotas a las estaciones de servicio y por ello en pocas horas de nueva cuenta se termina el combustible. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl, Navacruz, Noti Video.